Al igual que en ciudades como Bogotá y Cali, los universitarios son uno de los mayores protagonistas en esta protesta en contra del gobierno nacional y eso se debe al poco interés de brindar las herramientas necesarias para que los estudiantes tengan las bases fuertes de preparación que le permita ser un elemento idóneo para el desarrollo de la nación, con lo cual exigen mayor respeto. Que respete al pueblo, que respete a los estudiantes, que respete la educación del pueblo, de las minorías, pero también la educación de las grandes mayorías, de las grandes masas que también acuden a la universidad pública porque esta lucha no es solamente la universidad pública, las universidades privadas también están padeciendo de los mismos embates, de las mismas perversidades de este gobierno neoliberal que se niega a cumplir con lo prometido. Ese gobierno es un gobierno mentiroso, es el problema de Duque, que nadie le cree porque lo prometido en campaña hoy lo está incumpliendo. Además, el paquete de proyectos que tiene para ser aprobado en el Congreso son unos proyectos que nada le sirven al pueblo, que lo que hacen es miserabilizar más la pobreza, que lo que hacen es sumir al pueblo más en un estado de mendicidad. Para los protestantes, las personas que no salen a marchar son inocentes del rumbo de desastre al cual es llevado el país. La gente que no sale, pues tiene su derecho de salir a protestar. Los que salimos a protestar somos los que estamos conscientes del mal rumbo que lleva el pueblo. Somos los que estamos conscientes de que nos están esclavizando. Lo único que falta es que nos vuelvan a colocar las cadenas, los grilletes. Yo le digo a esa gente, a estas personas, salgan a marchar por sus derechos. El que no pueda salir, saque su cacerola desde su casa, pero pronúnciese y apoye la protesta. Si no va a apoyar la protesta, al menos tenga la decencia de respetar a quienes sí están protestando por algo justo. Aquí la gente no se está inventando nada, los estudiantes no se están inventando nada, los trabajadores no nos estamos inventando nada. Estamos luchando por fortalecer nuestras universidades, por apoyar a las administraciones de nuestras universidades, a que el gobierno envíe los recursos que sean necesarios para sacar las universidades adelante, para cumplir con todo lo que se ha prometido. Entonces, invitamos a la gente que está en la casa, en este pueblo tan oprimido por el neoliberalismo, tan oprimido por los patronos, que salgan a marchar sin miedo.